No quiero un cuarto con paredes vacías, no quiero sueños de fotografía No quiero lechos que devuelven escarcha, siento tu sombra por la casa Pero no estás, no tengo fuego y el invierno se acerca, solo me queda un despertar sin respuesta Siento fantasmas merodeando la esfera, salta a mi pecho, abro la puerta, pero es un día ¿Quién se hizo dueño de tus días? ¿Quién me ha robado la alegría? ¿Quién se permite despertar en ti? ¿Quién da sus brazos cuando lloras? ¿Quién es el rey de la montaña? ¿Quién ha llevado mi fantasía, María? ¿Quién puso fin a nuestro amor? No quiero un cuarto con paredes vacías No quiero sueños de fotografía, no quiero lechos que devuelven escarcha Siento tu sombra por la casa, pero no estás No tengo fuego y el invierno se acerca, solo me queda un despertar sin respuesta Siento fantasmas merodeando la esfera, salta a mi pecho, abro la puerta, pero es un día ¿Quién se hizo dueño de tus días? ¿Quién me ha robado la alegría? ¿Quién se permite despertar en ti? ¿Quién da sus brazos cuando lloras? ¿Quién es el rey de la montaña? ¿Quién archivó mi fantasía, María? María, que en punto fin a nuestro amor María, que en punto fin a nuestro amor María, que en lo cuerpo te tenía Quiero que bailes por la casa María El desayuno en las mañanas, café en mi lado ¿Qué más hacía bailar? Siempre dispuesta entre las sabores Había un paso hacia el infierno Beso con besos Hasta los ojos María ¿Quién se hizo dueño de tus días? 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 En fin, quien da sus brazos cuando llora, quien es el rey de la montaña, quien llegó mi fantasía, María, quien puso fin a nuestro amor, María, quien es el dueño de tus días.